Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del sitio que me estéis viendo del mundo. Aquí hoy domingo, pues nada, haciendo y grabando este pequeño vídeo para explicaros en qué consiste el negocio de la empresa Bepi. Antes de nada, pues me voy a presentar. Mi nombre es José Barrios. Soy asesor en multinivel, redes de mercadeo y venta directa. Me dedico al mundo de los negocios hace más de 25 años, concretamente en las redes de mercadeo 6 o 7 años, pero en negocios tradicionales tuve cafeterías, panaderías y ciertos tipos de negocios hasta que conocí el multinivel. En la actualidad represento a la empresa Bepi, una empresa americana de nueva creación que lleva muy poco tiempo en el mercado y con unos productos únicos a nivel mundial. La empresa Bepi hizo el lanzamiento, como os digo, a nivel mundial en noviembre de 2016, o sea que lleva un año y muy poco, y en este tiempo récord ya reparte sus productos a más de 180 países. La empresa está constituida en Estados Unidos con sede en Utah. Actualmente tiene oficinas en Perú, próximamente se quieren abrir oficinas en Colombia, en México, en Bolivia, dependiendo de la facturación de productos que vaya habiendo en cada país. Y en Holanda, muy próximamente será la próxima oficina y almacén que se abrirán para servir a toda Europa. ¿Quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está una persona que se llama Erick Caparese, es un reconocido networker que tiene como experiencia más de 27 años en la red de mercadeo, que ha estado en un par de empresas trabajando y ha construido organizaciones de más de 500.000 personas como distribuidores por todo el mundo en las empresas donde ha estado. Está muy reconocido en la industria del multinivel de la red de mercadeo como COACH, catalogado como gente como Randy Gage o como Erick Worley. Es un visionario que después de trabajar en varias empresas de redes de mercadeo decidió montar su propia empresa, que es la empresa Bepi, que en la actualidad está dando mucho que hablar a nivel mundial. La misión nuestra y de la empresa cuál es, queremos causar un impacto mundial para ayudar a miles de personas a tener una excelente calidad de vida. Y para tener esa excelente calidad de vida, pues las dos cosas más importantes es tener salud y tener dinero. Nuestra empresa se dedica al campo de la salud y bienestar, con, como he dicho antes, con unos productos fantásticos y los más importantes que no los tiene ninguna otra compañía. Y si tú eres visionario y te interesa este negocio, pues puedes ganar mucho dinero. Todo dependerá de tu trabajo y de tu esfuerzo. Entonces, pues la nueva revolución en la salud está en los productos que está creando esta empresa. El producto más potente y el que mejor está catalogado, que fue el primer producto que ha sacado la empresa, aunque en la actualidad tiene otro producto más de pérdida de peso, pero nos enfocamos en el producto ELF 8. Elevación a la máxima potencia, le llamamos nosotros. Es un producto que es totalmente natural. Es un producto que está hecho de frutas, de verduras y de cuatro tipos de hongos que son beneficiosos para la salud al máximo. Contiene todo tipo de vitaminas que necesita nuestro organismo para mantenerlo vivo, para mantenerlo en buenas condiciones de salud. Como muchas veces digo, y consultado a doctores y a médicos, el 80% de las enfermedades vienen dadas por nuestra mala nutrición. No es que en realidad, pues eso, pasemos a hambre, pero igual no tomamos las vitaminas que realmente necesita nuestro organismo para que tenga esa salud en condiciones. Entonces, nuestro producto contiene la vitamina A, vitamina B, vitamina D. Eso en el PDF que he enviado a nuestros líderes allí en Bolivia, a Mar, y aparte lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp Águilas de Bolivia, que ha hecho Mar, pues tendréis el PDF para que veáis todas las vitaminas y todas las frutas y verduras que lleva este gran producto. Trabajando, pues el sistema inmunológico, el sistema digestivo, los sistemas más importantes de nuestro organismo para mantenerlo saludable. El producto, bueno, pues está aprobado por la FEDEA americana, aparte tiene los certificados COSER y ALAR, que son para la gente musulmana y tal. Los pueden tomar, también tiene el certificado vegano, para la gente vegana, y el certificado bio, ¿no? Está avalado por expertos y médicos en salud y en nutrición, ¿no? Y tiene una cantidad de beneficios, pues impresionante, ¿no? Nuestro lema es una cápsula al día, pues cambiará tu vida, ¿no? Es una cápsula que se toma, pues después del desayuno y basta, ¿no? Te refuerza, pues ya te digo, todo el organismo y los beneficios que tiene, pues bueno, no es que te vaya a curar enfermedades, porque estos productos naturales no curan enfermedades, pero sí lo que te van a hacer es que vas a tener una calidad de vida extraordinaria, ¿no? Porque, bueno, ya sea para mejorar tipos de cánceres, para el sistema respiratorio, alergias, para la tos, para el sistema intestinal, en fin, en el PDF veréis todos los beneficios que tiene y es impresionante, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos gustaría que te unieras con nosotros, ¿no? Que tú fueras un empresario épico, ¿no? Que tú quieras cambiar la historia de tu vida y te unas a nuestra empresa para realizar, pues a la mejor aquellos sueños que tú tienes pendientes de realizar, porque no has hecho simplemente porque igual no dispones del dinero suficiente para realizar esos sueños tuyos, ¿no? O quizás simplemente a ti te viene a tener bien un dinero extra todos los meses de 500 dólares, de 100 dólares, de 200 dólares, todo depende de ti, ¿no? Del esfuerzo que tú pongas, del interés, de la pasión y del trabajo que tú hagas, ¿no? Entonces tú eres el que puedes cambiar la historia de tu vida, pues uniéndote a nosotros y haciendo este gran proyecto de negocio. Para formar parte de nuestra empresa hay dos packs de inicio, ¿ves? Una de las empresas que menos se paga para poder realizar el negocio, tenemos un pack que se llama personal, que son 57 dólares con 90, en la cual entran una caja de productos que son 30 cápsulas que son para un mes exactamente. Además, bueno, pues tienes tres webs personales para poder trabajar el negocio por las redes sociales, para poder publicarlas en Facebook, en Twitter, en Instagram y que la gente vea lo que tú estás haciendo, ¿no? Para tú enviarlas por WhatsApp a tus amigos conocidos y explicarles, bueno, pues lo que estoy haciendo yo contigo, ¿no? En qué consiste este gran negocio, ¿no? Aparte de las webs personales, perdón, tienes una oficina virtual donde tú entras y allí pues para el cobro de comisiones, para hacer pedidos, para hacer nuevas inscripciones de nuevos distribuidores, un montón de cosas, ¿no? Puedes hacer para, ya te digo, para cobrar tus comisiones, para inscribir, es una maravilla. Después tienes el pack familiar, que en vez de una caja son dos cajas de 30 cápsulas. En este caso, bueno, pues sería a lo mejor una caja para tomar personalmente cada uno, para probar el producto y ver que funciona y la otra caja pues igual para venderla, ¿no? A amigos, conocidos o cualquier cliente que te pueda salir. Y está la oferta de que con estas dos cajas te regalan un blister de 10 cápsulas para que también puedas venderla y así recuperar cuanto antes la inversión, que es lo importante, ¿no? Es una inversión, como digo, comparada con otras empresas que te piden 500, 600 mil dólares para pertenecer o comprar productos o comprar lo que está de moda ahora, ¿no? Criptomonedas o forex que te dicen que te vas a hacer millonario. Y bueno, y luego a la larga al final todas estas historias pues son casi todas estafas piramidales que luego no puedes recuperar tu dinero, ¿no? Aquí es un multinivel, una red de mercadeo de toda la vida tradicional donde hay un producto, una gran empresa y un gran plan de pago. Es lo que necesitamos para ganar dinero, ¿no? No creáis promesas que se hacen ahora mucho por internet de que te puedas hacer millonario en cuatro días. Eso es mentira, eso no se lo cree nadie, ¿no? Hay que trabajar y aquí tenemos un vehículo que yo estoy presentando que en la actualidad yo creo que es de los mejores que hay en el mercado porque la empresa está ahora empezando, ya está sentada porque lleva un año y pico y está teniendo éxito en un montón de países, pero es el momento oportuno de entrar ahora al principio para que tú seas líder en tu país y te puedas hacer una gran organización de personas, ¿no? Y el plan de compensación es extraordinario. El primer bono que hay es el bono de venta directa, que es un pago al instante, ¿no? Como he dicho antes, la empresa te da tu página web, una de ellas que tú publicas y todas las personas que entran en tu página web y compran, piden una caja, piden dos, a ti te se paga un 50% al instante. Te va a tu monedero virtual de tu oficina virtual y lo puedes cobrar al instante. Es lo bueno que tiene, ¿no? Ya veo que se paga el 50% y es muy poca las empresas que tienen este 50% de venta directa. Normalmente, como máximo, te dan un 20 o un 25. Nuestra empresa ha apostado fuerte y da un 50%, ¿no? El segundo bono también es un 50%, que es el bono de inicio rápido, que se llama. Y es también un pago al instante y es de la primera compra realizada por todas las personas que se afilian a tu equipo, que tú les recomiendas el negocio y ellos entren como distribuidores. Si entran con una caja, pues a ti te se pagan 25 dólares. Que entras a formar parte con dos cajas, te se ingresan en tu monedero virtual 37 dólares con 50. Esto al instante, hacerlo distribuidor e inmediatamente tienes el dinero en tu cuenta cuando ellos realizan la compra del producto. Después tenemos un tercer bono, que es el bono binario, que el bono binario es un plan de compensación que son dos equipos. Estás tú y tienes un equipo derecho y un equipo izquierdo. Este bono se paga semanalmente, este bono se paga semanalmente y se paga el 20% de la facturación de tu equipo. Por supuesto, tú tienes que estar activo como mínimo con una caja de 57,90 y te se paga, ya digo, el 20% de la pierna de menor facturación. En el PDF que he enviado, bueno, se ve un ejemplo, que por ejemplo, en el equipo izquierdo tiene 1.500 puntos, en el equipo derecho tiene 2.000. Bueno, pues te se paga el 20% del equipo menor, que serían 1.500 puntos, pues serían 300 dólares de beneficio esa semana. Y en el equipo derecho se restarían los 1.500 puntos y los 500 que sobran se quedarían acumulados para la semana siguiente. Un tercer bono es el matching bono, que se llama, que es el pago de cuatro generaciones. Es un bono que se paga también semanalmente hasta un máximo de 25.000 euros. Esto se paga de tu primera, segunda, tercera y cuarta generación. De las personas que tú vas entrando en el negocio, tus socios en el negocio, de los cheques que ellos cobran, por ejemplo, la primera generación a ti se paga un 20%. Por ejemplo, ellos tienen un cheque de 1.000 dólares, un 20%, tú cobrarías 200. De segunda generación un 10%, de tercera generación otro 10% y de cuarta generación otro 10%. O sea que es un bono muy, muy, muy lucrativo, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es formar personas que sean líderes y que tengan ganas de trabajar y de realizar una gran red para que este bono, pues sea, ya digo, muy lucrativo y se gana muchísimo dinero, ¿no? Después tenemos el plan de compensación, el bono coche, que es un bono que a mí me gusta muchísimo porque yo cuando lo vi y me dijeron que solamente con 20 personas activas con dos cajas, con pedidos de 102,90 dólares, tienes un bono que te paga la empresa todos los meses de 500 dólares para la compra de un carro, de lo que tú quieras. O sea que es fantástico, ¿no? Simplemente con 20 personas activas con dos cajas. Y tú estando activo también con dos cajas. Es algo sensacional que con 20 personas la empresa te paga, pues esos 500 dólares, ¿eh? No hay ninguna empresa en el mercado que tenga este bono. Para conseguir un bono de carro en otras empresas necesitas tener rangos altos y una serie de condicionos que te ponen prácticamente muy difícil de conseguir. Aquí conseguir 20 personas activas con dos cajas está muy al alcance de la mano, muy al alcance de la mano. Es un bono que está cobrando muchísima gente ya en nuestra empresa, ¿sabes? Y luego tenemos el bono global. El bono global también es una maravilla porque se paga el 2% mensual de la facturación que hace toda la empresa a nivel mundial. Para esto hay que tener, aquí te siguen, el rango diamante. Pero bueno, para tener el rango diamante tienes que tener tus dos equipos, derecho e izquierdo, y tener una puntuación hecha de 7.500 puntos, ¿no? Una caja son 50 puntos, dos cajas son 75 puntos. Entonces, bueno, pues con ese rango se paga, ya como he dicho antes, la facturación, un 2% de la facturación a nivel mundial. Por ejemplo, si la empresa en un mes factura 3 millones de dólares, un 2% serían 60.000 dólares. Que hay, por ejemplo, 6 diamantes, bueno, pues son 10.000 dólares para cada uno. Que hay un solo diamante, pues se pagarían esos 60.000 dólares, se los llevaría ese diamante, ¿no? Pero bueno, en la empresa ya, con el poco tiempo que lleva, ya hay algunos diamantes que los iré conociendo, yo los iré presentando para que conozcáis cómo ellos trabajan y cómo ellos hacen su manera de contactar, su manera de trabajar para hacer este negocio, ¿no? Luego tenemos, que viene en el PDF que ya envié, un plan de acción de 90 días, que es un plan de 90 días para trabajar a full, como se dice, trabajar duro, donde puedes conseguir hasta 50.000 euros. Empezar con una primera semana y entrar a dos personas, y así sucesivamente hasta la semana 12, ¿no? La segunda semana esas dos personas entrarán a otras dos, y así en 90 días, pues puede ingresar hasta 50.000 euros, ¿no? O sea, 50.000 dólares, perdón. Pero bueno, esto se puede dar o no se puede dar. Imagínate que sea la mitad, que cobraras en 90 días 25.000 dólares. Pues sería extraordinario, ¿no? O incluso la mitad de la mitad, 12.500 dólares en 90 días, trabajando, ¿no? Pues sería un seque que yo creo que cambiaría la vida de muchas personas, ¿no? De hecho ya lo están cobrando muchísima gente, ¿no? Y como digo, un plan sin acción, pues nunca va a cambiar tu vida, ¿no? Por eso tienes que soñar en grande, tienes que decidirte, y tienes que actuar, hacer este negocio para hacer cumplir tus sueños. Yo te garantizo que con la ayuda del equipo, a partir de ahora vamos a tener presentaciones semanales en vivo, vamos a tener una sala de conferencias, que se pasará el link, para que ustedes inviten a personas a que se conecten con nosotros, y nosotros presentarles el negocio para que ellos vean esta gran oportunidad, igual que la están viendo ustedes, ¿no? Y nada, pues esto es el negocio de Bepi. Es un negocio que, como veis, es fácil, es sencillo, no tiene mucho que hablar ni mucho que decir. En 20 minutos se explica el negocio y las personas lo comprenden rápido. El éxito que está teniendo este negocio es por su producto, porque es un producto, como digo, único en el mercado, que no lo tiene nadie, y los beneficios que da son extraordinarios. Además ya es un producto que se está consolidando en el año y poco que lleva la empresa, y lo sirve, ya digo, a 180 países. Los pedidos llegan al domicilio de la persona que lo pide, bien por correo, bien por empresa de transporte. Los precios ya van incluidos todos los gastos de envío, si hay gastos de aduana o impuestos, está todo incluido, se hace el pedido y en 15 días, o quizás antes, ahí en Latinoamérica, te llega el pedido, ya digo, por correo en un sobre o por una empresa de reparto urgente o de reparto de correos. Y nada más, vos envío un saludo. Espero que estéis en contacto con Marc, que es un gran líder. Él, si tenéis alguna duda, pues seguro que vos la va a resolver. Si no, bueno, pues él se pondrá en contacto conmigo para yo resolver sola. Espero que todos los que escuchéis esta presentación, vos pido que miréis el PDF, el PDF donde viene explicado muy bien lo que es el negocio, para que veáis bien cómo se pagan todos los bonos y cómo se consiguen. Y nada, pues ya digo que en 20 minutos se da este negocio. Es un negocio que es sencillo, que es muy duplicable. Y bueno, la gente lo que quiere tener es calidad de vida y sentirse bien de salud y ganarse un dinerito. Y yo sé que ustedes son grandes líderes, son personas que, emprendedoras, personas que están buscando, no sé, buscando algo, algo nuevo, ¿no? Que igual, como estáis ahora, pues no estáis contentos con lo que tenéis. Y aquí tenéis una gran oportunidad para, como dije al principio, pues realizar esos sueños igual que tenéis pendientes o de ganaros un dinero de 200, 300 dólares mensuales, que igual para ustedes es una forma de vida, ¿no? Pero trabajando y luchando se puede conseguir mucho más dinero. Y bueno, yo me comprometo con vosotros para ayudaros y para hacer todo lo posible para que tengáis éxito. Pues nada, me despido y un abrazo fuerte para todos y muchísimas gracias por escucharme. Chao, gracias.